Y Barben por izquierda, Dairo en el frente de ataque, muy fuerte Nacional, no hay duda en la parte ofensiva. Sí, muy fuerte, pero hoy le ganó el árbitro el partido. Hoy con el Kim Blanco, con Aldo Leao Ramírez, acompañando en esa función de marca. Un Nacional que termina ganando, como sucedió en algunos de los partidos de este campeonato, ya sobre final. Pero es que hay que ganar en cualquier minuto. Sí, pero hay que analizar el partido. Yo también puedo ganar y te pongo el revuelvo en la cabeza y te gané. Así es fácil ganar, así es fácil ganar, porque Nacional está ganando con los árbitros, viejo. ¿Qué me va a decir? ¿Por qué no pito el penal? Pero está ganando. No, 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 no. Futbolísticamente Nacional no le da, ya no le da. ¿Cuántas temas tiene usted de los árbitros a favor de Nacional? Muchas. ¿Seguro? Muchas. Analice los torneos que ganó, analice los torneos que ganó, analice los torneos que ganó. Estamos hablando de este campeonato. Ah, bueno, analice este torneo, analice el partido que ganó. Yo creo que en esta oportunidad no había tanta influencia. Un equipo que dice que es el mejor. Se colgó del travesaño el día miércoles, siete situaciones, ocho situaciones contra uno. Y hoy un penal. Y para eso están los árbitros que hacemos. Lo felicito, lo felicito. ¿Y por qué no pita el penal? Pero si yo no puedo terminar como defensor de Nacional. No, 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 pero usted está defendiendo a Nacional. Simplemente estoy diciendo las cosas como son. La pasión es suya. No, no, díganlo como lo es. La pasión es suya de millonarios. Cuando pita para no se calde el cuento, usted lo dice. Díganle. ¿Por qué no lo dice? No, tiene que decir las cosas. De Nacional y de Millonarios. No, 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 está equivocado. Y Nacional termina. Está equivocado. Está equivocado. De buena forma. No. Y así se ha equivocado y Sánchez. Ah, bueno. Entonces. No, no, entonces. Señores, una consulta. ¿En qué momento o en qué pasaje de esta serie o qué día? Miércoles o domingo, Millonarios perdió la clase. El miércoles. El miércoles. Le pegó una peloteada al rey de copa. Y sacó tres manos de gol. Y en situaciones, no pasaba la mitad de la calle. Y Armani sacó tres de gol. Bueno. Y hoy sacó dos de gol. Bueno. Entonces también. Ahora, aceptando porque yo lo acepto. Acepto que Nacional no es el Nacional de antes, ¿no? Pero tiene una muy buena nómina. Lo dijimos el domingo, Esteban. Yo se lo dije el domingo. Era el momento. Nacional no está pasando un gran momento. Nacional es un equipo ganable. Pero Mario, usted lo trae acá y se despachó contra Millonarios por su mala nómina. Y hoy está pidiendo que le gane a Nacional, que tiene la mejor nómina del país. Una cosa es tenerla y otra es demostrarla. Pero está exigiendo más hoy de la cuenta, ¿no? Señor, porque el misionario vino a la Alza. Estas son imágenes del Partido de la Alza. Mario, yo discrepo un poquito de ti cuando dices que fueron siete opciones. Yo estaba en el estadio, conté once, doce opciones. Ah, bueno. Me quedé corto. Doce opciones. Mire, me quedé corto. Quiero agradecerle a William Calderón, el barquero, porque te mandó esta agüita aromática para que Mario tenga la verdad. No, porque lo que pasa, Esteban, es que acá, como todo, nadie dice nada. Acá, como todo, nadie dice nada. Es que yo no puedo decir. No, aquí lo hemos dicho. No, no. Acá dicen cuando conviene. Acá dicen cuando conviene a Nacional. Porque si usted habla de Nacional, le cierran las puertas, le tumban acá. A mí qué me importa que me cierren las puertas. No necesito dirigir, no necesito que nadie me dé nada. Yo digo lo que es. Pero acá, mucho, no. Y no lo estoy diciendo solamente por los compañeros. Sino programas deportivos. No dicen nada. Como es de Nacional, como es el cuco postobol, nadie dice nada. Tampoco puede ser. No, no, perdón. No, señores, discúlpenme. Mario, no hablemos de tiempo. No hablemos de tiempo porque es que no...